¿Qué ocurre con Schumacher? ¿Cuál es la última hora? Hoy, en la puerta del hospital, un montón de seguidores en silencio, apoyándole y deseando su pronta recuperación. Amanecía un día gris y lluvieso en Grenoble, pero hoy, día del 45 cumpleaños de Michael Schumacher, los tifosi de Ferrari no han querido dejar solo a su ídolo. Las afueras del hospital donde el Kaiser sigue en coma inducido y sin novedad sobre su estado, se han adornado con el color rojo de Ferrari. Estamos aquí para eso, para desearle feliz cumpleaños y forza a Michael, tú puedes. Los tifosi ferraristas han llegado en peregrinación para transmitir cariño y buenos deseos a Schumacher. Estoy hoy aquí para festejar el cumpleaños de Michael, porque lo llevo en el corazón. Para nosotros, Michael era como un hermano, éramos un único cuerpo, y estamos aquí para festejar su cumpleaños, para festejar el mundial de su vida. Mientras los ferraristas llegaban a las puertas del hospital, también lo hacían los familiares de Michael. Su mujer Corina y su padre han llegado a primera hora para estar al lado de Schumacher en este día de su cumpleaños. Mientras Michael sigue luchando por su vida, los tifosi solo quieren devolverle todo lo que les dio. Esta alegría queremos compartirla con él cuando vuelva a ser el Michael Schumacher de antes del accidente. Michael no está solo. Fantástico el apoyo a Schumacher, pero ¿qué pasó realmente? ¿Cómo fue el accidente? Se golpeó contra una roca, pero la roca estaba cubierta, estaba tapada de nieve. Todavía con los restos de sangre en la roca donde se golpeó Schumacher, se siguen desvelando nuevos datos sobre el accidente. Según el diario Bill, Schumacher jamás pudo ver la roca cubierta entera de nieve. Pero el golpe le hizo una brecha hasta la sien. Otro dato revelador es que Schumacher no llevaba sus esquís habituales, sino unos prestados. Algo que pudo complicar su manejo en una situación extrema como la que se dio. El ex piloto de Fórmula 1 había salido con su hijo y unos amigos, también más niños. Cerraba el grupo, pero de repente una niña se salió del trazado. El alemán fue en su busca, metiéndose en la zona peligrosa. Perdió el control, con la mala suerte que salió catapultado, estrellándose contra la roca, con la parte derecha de la cabeza. Según las últimas investigaciones, Schumacher no iba a gran velocidad. Llevaba casco que se rompió, pero también una protección en la parte superior del cuerpo. Las asistencias tardaron 30 minutos en llegar. Estaba consciente y decidieron evacuarle. Pero en el aire tuvieron que aterrizar de emergencia, ya que Schumacher había sufrido un colapso y había que entubarlo. Se volvió a despegar y una hora después llegó al hospital de Grenoble, donde se mantiene hoy estable dentro de la gravedad.